Hola chicos y chicas, ¿cómo les está pareciendo a estos jóvenes con muchísimo talento de La Voz Mexicali 2? No se les olvide seguirnos en nuestras páginas que es Facebook y Youtube. Seguimos con más imágenes, vámonos. Para enamorar y ahora volver a ti. Aquí Aldo Atas es tu fan, por supuesto, ¿verdad? Está bien bonito, ¿verdad? Toda su familia. Ahí está. Se ve muy bien, la verdad. Felicidades con ustedes. Cogeó una ropa muy bonita. Y digo, hay que subir a la pista, a la producción. No es más a ella, también a otros participantes que les pasó lo mismo. Muchas gracias. Vamos a vivir con tu nuevo. Yo creo que podemos ver, el nuevo va a ser un nuevo día. Yo pienso que tu y yo, podemos ser felices con la vida. Sergio, ¿cómo te sentiste con la canción? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tienen que ver los participantes. Tienen que escoger una canción que a la gente lo motive a estarlo viendo y que la pueda cantar con él y que le pueda transmitir lo que tú estás cantando ahí arriba. Yo te felicito porque tienes muy buena voz. Sí hay bastantes problemas de asignación. Acérquense con el maestro. Si no tienen, yo les recomiendo uno. Pero creo que lo puedes hacer mucho mejor. Después el primer concierto está muy bien. Hola, soy Melissa Rosales y estamos con Alex Villarreal. ¿Cómo te sientes por ser parte del jurado en este gran concurso La Voz Mexicali II? La verdad me siento muy contento, muy emocionado. Es la primera invitación que me hacen por acá. Y bueno, me siento muy contento de ser parte del jurado, al igual que con otros compañeros, amigos, cantantes. Bueno, vamos a hacer todo lo que esté en mis manos para dar la mejor calificación que se pueda. Claro que sí. ¿Qué consejo les das a todos los participantes para que puedan salir muy bien hacia la final? Yo les diría que escojan la canción, que mejor se sientan, la canción con la que se identifiquen y sobre todo donde su mamá les aplauda mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por haber escogido esta canción tan difícil, a mí se me hizo una canción muy difícil de Mónica Naranjo, pero lo hiciste muy bien, tuvo una interpretación, además interactuaste bastante con la gente, el vestuario, hasta el color parecido ahí cuando tenían los dos colores, Mónica. Así cualquiera te va a respingar, extraña manera, la tuya de amar, pero de ahora en adelante, que precioso te ahorca. Me gustaría, Yobanco, si nos puedes cantar un pedacito de esta canción. Oye, es una canción muy difícil, la verdad es que se inició de Mónica Naranjo, porque yo no como borrego, usted que le sabe de los tiranos también, está muy difícil. Mónica Naranjo, es una canción muy difícil, la verdad es que se inició de Mónica Naranjo, pero de ahora en este último instante, la rienda de tu amor voy a ganar, te guste o no te guste, te quedas o no te vas, de extraña manera, la tuya de amar. Un aplauso por favor para nuestros críticos. Mónica Naranjo, es una canción muy difícil, la verdad es que se inició de Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, es una canción muy difícil, la verdad es que se inició de Mónica Naranjo. No como la de mónica Naranjo, es una canción muy difícil, pero, cantaste mil veces mejor que la chihuahalupe hace rato, esta noche ya te voy a dar un 3. Mónica Naranjo, es una canción muy difícil, la verdad es que ahora te vas a dar un 3. Que quizá no volverás Que muy triste hoy serás Mis mañanas si te vas Hasta cuándo volverás A mis brazos no lo sé Un poquito ahí hay que trabajar ahí la afinación ¿Y la rosa para quién es? ¿Se las quiere dar o qué? ¿Puede venir para acá? Adelante, adelante Billy De la primer rosa de esta noche Ahí está, rápidamente Muchas gracias mi vida Yo te felicito porque no es fácil estar ante el público Y la verdad que le echaste muchísimo sentimiento Pero sí un poquito más Un poquito más de trabajar ahí la fuerza en la voz Pero yo te felicito mucho mi vida Ay, que no eres tan verde Y que no estás tan encendida Si piensas hablarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos para verme Si yo estás como yo me tiro Que bonito cantas Que bonito te ves Muy bonita canción también Y yo ya estoy cansado de estar poniendo puros dos Así que te voy a poner un tres Amarte a la antigua Amarte a la antigua Intregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Hola Luis Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Ya estás más tranquilo? Ahora sí Que se venga Ahora sí A darle Estabas muy nervioso mi amor Estabas muy nervioso Pero yo la verdad te felicito Yo sé que no es fácil El ver tanta gente De repente Y sabes que Te me pusiste más nervioso De la mitad para adelante ¿Verdad que sí? Vamos a pasar a que De limón a yo de aquí ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama la canción? Mariana, ¿cómo se llama la canción? A la canción Ah, ok, ok ¿Qué te llamamos de pino? ¿Qué te llamamos? Ok ¿Qué te iba a decir? Tu pelo de sirenita me gusta La sirenita de Cuando hasta el pelo Te le tomas Dígote Pero a ti me gusta la canción Me gusta como contarte Te voy a poner un dos Sí, ahora estamos con Tania Soto Y queríamos preguntarle ¿Cómo te sientes por ser juez? La única mujer Hoy en la voz mexicali 2 ¿Cómo te sientes Tania? Hola mi vida Pues Pina Primeramente muy contenta Gracias por invitarme Y pues sí Me tocó ser la única mujer Como juez en este proyecto Y la verdad que estoy muy contenta Y muy emocionada Voy a conocer a los muchachos Y pues ni modo Si me toca ser dura Pues voy a ser dura hija Pero pues Vamos a ver A conocer A escucharlos Y a calificarlos Y a calificarlos De la mejor manera Muy bien ¿Algún consejo Que quieras darle A todos los participantes? Híjole Pues más que nada Que no se pongan nerviosos Porque es una de las cositas Que la verdad Nos afectan Tanto a mí también Como artista A veces cuando Me toca subirme En el escenario Y veo así muchísima gente Pues me pongo muy muy nerviosa Pero es algo Que tenemos que trabajar Porque los nervios Muchas veces Pues nos echan a perder Nuestro trabajo ¿No? Podemos ser tal vez Buenos artistas O pueden ser ellos Muy muy buenos cantantes Pero a veces los nervios Pues nos consumen un poquito Y es donde a veces Y que recuerden Que pues oportunidades A veces hay muy poquitas Entonces esta es una oportunidad Muy importante Para darse a conocer Entonces que no se pongan nerviosos Y les dicen muchísimas ganas ¡Suscríbete!